Un proyecto de servicio es esencial dentro del grupo prejuvenil porque es donde los prejóvenes ponen en práctica lo que han aprendido, los conceptos que han aprendido de la justicia, de servir a los demás de hacerlo todo con excelencia, hacer todo lo mejor que puedan y al mismo tiempo es cuando ellos realmente están cumpliendo con el propósito de mejorar el mundo mejorando una pequeña porción del mundo Nosotros consideramos que las personas tienen un doble propósito moral que consiste en la transformación personal, que para eso tenemos que desarrollar nuestras virtudes estas son nuestras cualidades espirituales, por ejemplo la generosidad, el amor, la paz y eso lo desarrollamos mediante actos de servicio a la sociedad y nos centramos sobre todo en el barrio y entonces mediante estos actos de servicio buscamos que los prejones desarrollen sus cualidades El objetivo del proyecto de servicio va más allá del proyecto en sí El objetivo también es crear la capacidad en ellos crear la capacidad y el hábito que el servicio se convierta en una forma de vida para toda su vida y que también ayude a aumentar su entendimiento que amplíe sus poderes intelectuales y espirituales Si el objetivo es transformar el mundo, pues la mejor manera de hacerlo es actuando Es una parte muy importante y central en el programa Profesor Mil son los actos de servicio Es ahí donde ponemos a prueba el conocimiento que adquirimos a través de la reflexión y donde nuestras reflexiones se ponen a prueba Entonces los prejóvenes en consulta identifican las necesidades de su barrio y una vez que identifican las necesidades de su barrio piensan la mejor manera de satisfacerlas y así surcen los actos de servicio y se hacen La idea es hacer todo lo que lo puedan Las decisiones las suele tomar el grupo entero Cuando quieren hacer un proyecto o algo, a pesar de que tienen un animador que suele ser un poquito el que les ayuda, que no se vayan por las ramas o que se centren en ciertas materias pero realmente se organizan ellos y se reparten el trabajo Bueno, el tutor o la tutora hace una pregunta al grupo ¿Qué proyectos de servicios queremos hacer? Y luego puede ser una lluvia de ideas, de cosas diferentes, lo que sea Hay veces que a los prejóvenes se les acaban las ideas o que no saben qué hacer una semana Entonces en algunos grupos lo que se hace es salir al barrio se crea un formulario y se les preguntan a los vecinos qué necesidades de juveniles en el barrio y así realmente es más directo y las necesidades son las que necesitan la gente de todo el barrio Desde que se inicia el grupo prejuvenil se habla de este concepto del servicio se les pregunta qué creéis, qué significa el servicio y normalmente suelen decir pues ayudarse unos a otros a veces hacen el chiste de al fondo a la derecha o alguna cosa así Un animador no desea empoderar al prejóven puede que él, porque tiene más experiencia que él vea que algunas de sus ideas no se pueden llevar a cabo que no son posibles pero deja que los prejóvenes aprendan de sus propias experiencias que tengan su propio proceso de aprendizaje los prejóvenes acaban adueñándose de su propio proceso de aprendizaje y esto tiene muchísimo valor Después de hacerlo, después de llevarlo a cabo se vuelven a reunir para evaluar entonces es cuando ven cuál ha sido el efecto que ha tenido en ellos mismos y en su entorno deciden si quieren seguir con ese proyecto intentamos también ayudarles a ser sistemáticos en lo que hacen Y en los actos de servicio el prejóven también piensa en sus propios talentos y capacidades y cómo estos talentos y capacidades las puede poner al servicio de la sociedad y cómo estos proyectos de servicio se enlazan con las capacidades y talentos que tiene uno Desde que ha iniciado el programa de prejóvenes una de las actividades de servicio que mi hija está entusiasmada en colaborar son unas clases de niños unas clases de niños que están teniendo ahora lugar en Móstoles en este momento ella está colaborando, participando activamente o sea, da parte de estas clases las clases principalmente se habla de virtudes se enseña una serie de valores y virtudes que los niños ya tienen que estamos intentando que potencien y que desarrollen más y para ella quizás ahora en ese momento es una de las actividades más importantes de la semana ya tenemos el grupo los viernes y espera a que llegue el viernes para poder ir ahí y ofrecer ese servicio ella prepara las clases de antemano, antes de llegar a la clase, las prepara y una vez ahí tiene todo tipo de actividades el servir a uno mismo se siente como que ha hecho que algo cambie el mundo algo pequeñito, pero algo y poquito a poco varios servicios hacen que te sientas como... creo que es importante la relación entre el servicio y lo que es el estudio o la reflexión sobre diferentes temas porque ellos escogen si escogen, por ejemplo, el tema del medio ambiente se informan sobre él si escogen el tema del respeto entre las culturas pues se informan también ellos estudian artículos de periódicos diferentes cosas que puedan informarles para que su servicio sea significativo porque no decimos por decirlo de que queremos mejorar el mundo realmente queremos que estos jóvenes sean capaces de transformar la realidad de la sociedad y no nos acompañan en la sociedad